y estamos hablando de las maneras de organizarnos para tener algún tipo de impacto en este terreno y en este escenario. Estamos hablando de crear una guerrilla comunicacional. Ha hablado Norelis esta mañana de la necesidad, aunque sea un término ya muy manido, de crear y fortalecer las redes. Y yo creo que esto hay que subrayarlo. Tenemos que trabajar en red, tenemos que olvidar cualquier tipo de protagonismo, tenemos que prestarnos los materiales, tenemos que duplicar la información, no hay ningún problema. Y tenemos que dar nuestra experiencia para aprender de otras experiencias, de otros medios, de otros compañeros, de otros blogueros. Y precisamente para eso yo trataré de dar la experiencia nuestra de Cuba Información y he venido también para aprender en la medida de lo posible de lo que otros compañeros y otros medios hacen en sus respectivos medios.